¡Cochini! ¡Ay ! ¡Oye! ¡Cochini! ¡Ay cochinitosa! Es que los niños se van a dar paz ¡Sí! Vamos a las reyes ¿Qué estamos celebrando hoy? Mirad mamá El maestro El tía maestro El tía maestro ¿Y qué ustedes han hecho otros días maestro? Vamos a ver el año pasado que hicieron a ti el maestro. Ya no se acuerdan ya? Ah, pero si ustedes no quieren tanto, son maestros, si no se acuerdan. Ese día sí hizo nada en la escuela. ¿No se hizo nada? No. ¿Y esta nada más? ¿Eh? ¿No se acuerdan? Claro. ¿Y este maestrino? ¿Y tú hiciste algo en maestrino? No. No, porque no te acuerdas. ¿Quién hizo, quién trabajó en el maestrino el año pasado? Pero, vamos a hacer maestrino. ¿Eh? Ah, mañana tienen un maestrino? Sí, mañana. ¿Y de los que están aquí, algunos que tienen preparado para ocupar maestrino? Sí. Ah, pues eso es bueno. ¿Y por qué no hacer un ensayo de maestrino mañana? Sí, sí. ¿Faltan mucha gente? No, pero pueden decir lo que ellos tienen que decir. ¿Y ustedes quieren a sus maestros mucho? Sí. Sí. ¿Pero mucho, mucho, mucho? Sí. ¿Y por qué quieren tanto a los maestros a él? Porque en esta clase nos quieren. Porque nos enseñan a leer y a leer. ¿Tienen idea de lo que estamos tratando de hacer aquí? Porque ya esta es la segunda vez que venimos en dos meses. ¿Alguien tiene idea de qué estamos tratando de hacer aquí? ¿O por qué estamos aquí? ¿Nadie sabe? No. No. Bueno, yo pregunté al principio de quién era la familia de Neís. ¿No? No dice nada. Entonces esa es la primera respuesta. O sea, aquí vive una de las cantantes de Cubano de la Red. Y eso es lo que nos ha traído a este Consejo Popular que ¿cómo se llama? Cruzera Echeverría. 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 se dedica a tratar de cambiar hábitos de vida, de ir transformando para que la gente aprenda y aprendamos nosotros también a vivir en armonía con la tierra y su ecosistema. Entonces por eso es que yo les he estado haciendo tantas preguntas, no es porque tenía ninguna, porque lo que queremos primero es conocer la comunidad, conocer los problemas que tiene para ver de qué manera nosotros podemos contribuir a ir mejorando algunos de estos problemas. Entonces una de las primeras acciones que hemos hecho para eso es que Neisy, con la ayuda del gobierno de aquí de Consolación y de la filial universitaria y de algunos otros miembros de la comunidad, como es el caso de Omar, que ahora es vicepresidente del gobierno, y nosotros lo conocemos hace tres años cuando veníamos aquí a la cooperativa Jesús Suárez Oca, están tratando de implementar el mapa verde, aquí en la fila. ¿Hay quien sabe qué cosa es el mapa verde? Nadie. Bueno, el mapa verde es una estrategia que se lleva en el mundo entero, pero aquí en Cuba y en la cordila es el Centro Felivarela. El Centro Felivarela es una organización no gubernamental, que lo que no relación es el SIGMA, creo, sí, es el SIGMA. Y con el mapa verde, ¿saben lo que hace? Es mapear. Pero en vez de mapear, ¿qué cosa es un mapa verde? Un mapa, ¿quién me dice que es un mapa? Lo que guía la gente. Lo que guía a las personas para saber qué es. ¿A dónde están los lugares? ¿A dónde están los lugares? Por ejemplo, ponemos un ejemplo un mapa. Cuba. Cuba. ¿Tú conoces el mapa de Cuba completo, no? Finas del Río. O sea, que aquí estamos en Finas del Río. Y eso lo sabes porque hay un mapa hecho que está en Finas del Río. A ver, ¿qué ibas a decir tú? Perdona, ¿qué? La Habana. La Habana. ¿Tú también conoces el mapa de La Habana bien? ¿Tienes familia de La Habana? Pero bajas a menudo bien. ¿Y el mapa de qué te permite entonces saber de la Habana? ¿Qué tú sabes de La Habana bien? Bueno, no importa, no importa. No estamos en clase. Aquí no hay que responder. Aquí cualquier respuesta sí. Bueno, como ustedes han dicho, un mapa, ya les dije que no era maestro y no les voy a dar la definición correcta, segura, pero es algo que nos permite para saber dónde están determinados lugares con respecto a otros, ¿no? Ahora, el mapa verde, ¿a qué les suena a ustedes? Si es un mapa verde, ¿a qué les suena eso? ¿Eh? ¿Qué será? Ese mapa que ustedes dijeron es mapa geográfico. En ese consejo, ¿hay algún río? ¿Hay río? ¿Eh? ¿Y? ¿Cuál es la sombrilla? ¿Cuál es la sombrilla? ¿Cuál es el río de La Leña? A ver. ¿Cuál es el río de La Leña? ¿El río de La Leña? ¿De la Leña? ¿Y ese para dónde queda? ¿Cuál es el agua? La verdad, ¿cuál es el río de La Leña? ¿Cuál es el río de La Leña? ¿Cuál es el río de La Leña? ¿Cuál es el consejo? Ustedes me dijeron que empezabas el cruce. ¿Y aquí es un puente de hierro, ahí hay un río? ¿Cuál es el que hace el límite del consejo popular? ¿Es el mismo puente de hierro? Ahí mismo está el río, la presa de hierro. Bueno, lo primero que quiero llamar la atención, ya en este caso es a los maestros y los padres, es que ustedes no tienen claro todos los ríos o los arroyuelos que hay por aquí. Si lo saben porque han pasado por ahí y han vivido toda la vida, ¿no? Pero en un mapa se han puesto a ver dónde está lo que pasa, ¿no? Eso es el mapa verde. El mapa verde es escoger, o sea, escoger el pedazo de tierra donde viven, o sea, su comunidad. Y saber todo lo que hay. No solo los ríos, también las casas. Yo hubiera era la directora. ¡Y la gente la cuja! Revolución. ¡PORALA! ¡Aplausos! ¡PORALA! 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 En la de yoga o en la oferta? No. Hizo la práctica de instructora de arte y se aguró en la escuela. Voto para allá. Y también la práctica de la yoga también. Así que no estés discutiendo ahí, si ya... En la oferta no hizo práctica, así dejo en la oferta. Entonces tengo que felicitar a las dos escuelas. Hay que felicitar a las dos escuelas. ¿Cómo medimos esto? A ver, no es que yo sepa, pero lo estoy tratando de saber. ¿Ustedes creen que viven en armonía con la naturaleza o viven estropeando la naturaleza y haciéndole daño? A ver, ¿alguno de ustedes se ha sentido alguna vez que le hace daño a la naturaleza? ¿Eh? ¿No? Por allá, eso es bueno. Pero la gente que lo reconozca, lo primero para cambiar algo es reconocerlo. A ver, a lo mejor le hacemos daño muchas veces sin saberlo. Bueno, esto lo estoy haciendo sin orden. Yo creo que primero tengo que decir que tenemos que agradecerle mucho al Gobierno de Consolación que ha propiciado, que ha propiciado esta actividad. O sea, nosotros como vive aquí una del grupo, estamos proponiéndole al Gobierno de Consolación que pudieron mudar nuestras sedes para acá. Porque perdimos las sedes que teníamos en La Habana. Y de todas formas, Eneisy, que es la que vive aquí, se la va siguiendo para La Habana. Así que qué más daba que una vez al mes, por lo menos, nosotros nos diéramos el viaje para acá. ¿Ustedes creen que cuando uno tiene, como aquí en la casa de Eneisy, alrededor de 20 cerdos encerrados, que todos los días están orinando y despegando en el mismo lugar, es bueno para la naturaleza? No. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno? A ver, ¿por qué tú crees? Bueno, pero ya saben que no es bueno, ya es todo un paso. No, profe, voy en buen camino. Estamos improvisando, yo no tengo metodología para esto. A ver, ¿por qué tú crees que no es bueno? A ver, dime. Porque a los demás le molesta. A los demás le molesta. ¿Alguno de ustedes, alrededor de sus casas, tiene gente que grie cerdos? Sí. Y les molesta. Eso. O sea, ¿producen bioga? Algunos producen bioga. Sí. A ver, levanten la mano los que tienen cerca, lo que tienen bioga cerca. Bueno. Y ahora levanten la mano los que no tienen bioga cerca y que les molesta el mal olor y la moca. Ok, no, es por saber nada más, es por tener proporción. Pero de todas formas les voy a llamar la atención a una cosa. Seguimos diciendo que es malo para nosotros porque lo que les molesta el mal olor y la moca es a nosotros. ¿Por qué es malo para la naturaleza? La pregunta es. Piensen ahora, ¿qué año ustedes creen que le puede hacer que alguien tenga 20 cerdos en un lugar concentrado orinando y haciendo ese? ¿qué año le puede hacer a esa naturaleza? Contaminen el aire. Bueno, contamina la atmósfera. Pero la atmósfera aquí con toda la atmósfera... O sea, hay otros países... Bueno, ya la música está llegando, así que voy a ir rápido. Es más, yo voy a invitar, ven a uno al Movimiento Sabre y explíquenle a ustedes por qué no es bueno para la naturaleza. Bueno, en sentido general ya se ha explicado y ustedes mismos lo están viviendo, lo tienen como vivencia todo el que por lo general vive en zona de campo, alguna que otra persona, cría cestos u otros animales. Al final, bueno, es dañino para la atmósfera, pero también puede dañar el suelo, las aguas, contaminarlas, lo mismo las superficiales están subterráneas y desde ese punto de vista, pues, es dañino para el medio ambiente. Bueno, sobre todo el agua. Ustedes saben, a ver, ¿quién sabe aquí cuáles son los problemas ambientales de Cuba? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es el papá de Lenny, es el papá. O sea, que en el plan de estudio no están los problemas ambientales de Cuba. No, yo es para saber, yo es para saber. A partir del séptimo, en primaria, no están. Esto es un proyecto sociocultural, rectoriado, por los menos. No es por nosotros, es por los menos. ¿Qué es lo que queremos? En la ocasión anterior, el mes pasado, cuando hablábamos con la comunidad, los representantes de la comunidad, le explicábamos que este proyecto no tiene futuro si esta comunidad no le da o no ve la credibilidad y las acciones que hay que realizar en interés de que realmente pueda basificarse en Consolación del Sur cubanos en la red y, principalmente, el mapa ni en la verde. Le estoy hablando de terminologías que, por lógicas de la vida, ustedes no tienen un porqué conocerlo. Pero, poquito a poco, con el accionar de este proyecto, porque no es solamente venir y cantar y regresar a la banda. Esto trae aparejado un grupo de acciones que ya comenzó en EICI a trabajar en nuestra área de residencia, porque nosotros somos de aquí también, los que no nos conocen, y esperamos que con el apoyo de ustedes esto salga adelante y que las organizaciones que en su momento dijeron que están dispuestas a apoyarnos, a echar para adelante este proyecto, vean que realmente tiene un objetivo llevarlo a cabo aquí en nuestra zona. Por todas estas cuestiones que estábamos planteando, es por eso también la razón de los compañeros que están asistiendo, el SIGMA, los compañeros de Pilar de Río, Consolación, todos los que representamos estas estructuras de dirección del municipio, con el acompañamiento de las direcciones provinciales, para poder potenciar desde la base esta actividad. Fuimos del criterio desde un inicio, hace ya tres años y pico, cuando, como Osmer les explicaba a ustedes, de que sí veíamos el futuro de este proyecto aquí en la zona nuestra, porque lo necesitan. Consolación no tiene hoy por hoy, no tiene nada. Consolación lo único que tiene es degradamiento de los suelos, por los métodos históricos, las culturas milenarias que tenemos de hacer producir la tierra. Y siempre fuimos de ese criterio, ya hace alrededor de tres años, tratamos de potenciarlo en el municipio, y se perdió. Osmer se desembulló, porque las cosas se dejaron guardadas en las gavetas de los buroes, pero bueno, quiso la vida que nosotros pasáramos a trabajar a otro nivel, inmediatamente nos volvimos a unir en esta intención. Y le dije que mientras yo exista, ahí en esa posición que me encuentro ahora, como vicepresidente del consejo de la administración, yo no los voy a dejar fuera. Es por eso que estamos aquí hoy. Hay varios proyectos, hay varias ideas, pero tiene que comenzar por algo. Porque nosotros hablamos a un municipio, a cualquiera en el país, y un proyecto, y enseguida, la mente del ser humano, y la del pobre mucho más todavía, enseguida lo que está buscando es la amplia riqueza de los bolsillos. Y esto no es así. Esto tiene que comenzar por algo. ¿Cómo comienza? Primero ello, aquí en Consolación. Pero dentro de Consolación, tiene que ser en la zona de nosotros. porque Neysi es de nosotros. Por tanto, ellos son de nosotros. Después se hará extensivo a los demás consejos populares. Pero primero tiene que comenzar por nosotros. Pero para que ellos puedan accionar sobre todo el radio de acción, que ustedes no lo conocen, pero yo sí sé que OSMED tiene un radio de acción alrededor del enorme, grande, poderoso, que puede sacar del vacío, del olvido, a nuestro consejo popular. y principalmente nuestra zona de Locuje y Marilena. Es por eso que él les hacía las preguntas de las criaderas de Pueco que hay por aquí y de todas estas cositas que en un futuro le van a dar promoción. Fuimos de la idea también de insertar al grupito de los Zambi, que veo dos representantes aquí en sus peñas. Ok, yo le decía OSMED, OSMED, cuando la gente te escuche cantar cuatro canciones todos los meses la misma cantidad de canciones, ya no va a venir nadie más. Tenemos que buscar la forma de insertar diferentes manifestaciones, diferentes agrupaciones, para que en cada presentación haya algo novedoso, algo nuevo, algo diferente y que le guste a la gente. Es por eso que maestras, ustedes que son las responsables principales de este proyecto, porque sobre los niños es que nosotros estamos dirigiendo el trabajo. Las personas mayores para el entendimiento y el razonamiento y el acompañamiento con todos los niños en los momentos que se les solicite. Esto comenzó el mes pasado, pero no se sabe cuándo va a terminar, porque queremos abarcar primero la zona nuestra, el consejo y hacerlo extensivo a todo el municipio. Y en la medida que las personas que vayan pasando, que vayan escuchando, que vayan viendo el cambio positivo y real en nuestra área, van a querer sumarse. Ellos solitos van a venir. Sencillos, por ejemplo, ese biogás, ¿cuánto se está perdiendo? ¿Cuánto están gastando ustedes las amas de casa? Nosotros, solamente por el pago de la corriente, porque dependemos en el 95% de los equipos electrodomésticos, que en su momento fueron muy novedosos para nosotros, porque nuestras familias cocinaban todo el mundo con leña, con carbón, el que lo podía conseguir. Y muchos se acostaban hasta 5 meses porque ni eso tenían, atendiendo la situación individual de cada persona. Bueno, esto que se quiere, que no es un megaproyecto, no es un super biogás, lo que se quiere hacer, es un biogás concentrado por pequeñas áreas en un futuro. Esto es lo que se quiere con esto, pero el trabajo de los niños es muy importante y la comprensión y el acompañamiento de la comunidad mucho más todavía. Tenemos que comenzar por uno, quizás, con el apoyo de los compañeros, ya tenemos identificado, aunque hayan personas que no creen que estamos trabajando, en EICI y yo ya tenemos identificados los lugares por donde vamos a comenzar. y nuevamente les decimos a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. De ustedes depende el nivel de convocatoria hacia estas peñas que queremos como mínimo hacerla una vez al mes. Hoy se hizo en tres semanas porque, primero, y razón principal, ustedes, los educadores, educadores no es solamente que da clase en una escuela, educadores es el que forma el ser humano desde que nace hasta que se muere, que te da un consejo día a día en una actividad sea productiva o sea para tu vida social. Por eso, para todos los educadores y háganlo extensivo a su radiación, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias a nombre del gobierno por participar y por acompañarnos aquí en este proyecto que comienza ahora. Todavía no tiene tentáculos, pero tiene que echar raíces primero aquí. Después, entonces los tentáculos se extenderán hacia diferentes direcciones. Eso es lo que queremos. Felicidades a todos y muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿dónde está la bulla de los negros? Bueno, esto es Cubanos en la red. Dicen, gallo, mi fiel compañero, que te pasó esta mañana, te mostró por mi ventana. Tu cantillo, mañanero. Hoy no llegué el primero y esto para mí fue fatal. Esto me ha causado, maña, que me están cuestionando. ¿Qué cambio te está buscando por una senda solar? ¡Adiós! ¡En toda la población! ¡Vamos, vamos, dice! ¡Haya, papá! ¡En toda la población! ¡Del clomo terráqueo! ¡La misión! ¡En toda la población! ¡Juganos en la red de ecología! ¡Haya, papá! ¡En toda la población! ¡Del clomo terráqueo! Con el micrófono se aplica con los de cambio climático. Lo que me inclina el colegio es un campo al exocentivo. ¿Quién, yo? El colocador en la plástica, el debate con científicos. En la plástica hay un vínculo con el problema. En el colegio masticar el peligro es kilométrico. Conciencia que el hotel es el más caótico, no es cómico. El tren de música haciéndose romántico. ¡Ay, que sube mi fe del mágico durmiendo en el Atlántico! ¡Es el táctico práctico! Por si acaso, al mundo le queda poco, no es más ahora que esto es todo el mundo. ¡Espatina el colegio! ¡El pelicón no vuelto a la bahía! ¡Y la tía la señal de pliento en esa vara mía! ¡Es el marro la señal de luz! ¡En la isla verde se hace de energía! ¡Espatina el colegio! A mí me parece que la mejor tarea va a ser que ustedes vean la obra construida y podamos comenzar por aquí, por el patio de la Casa del Niño, en Casa de Leyes. Eso sería una tarea que podemos, si se lo proponen y nosotros lo logramos. Estamos de acuerdo y lo hacemos. La idea es que ustedes lo vean materializado y si se trata de un proyecto, me parece que la mejor tarea va a ser comenzar a reunir los esfuerzos de cada uno de nosotros y comenzar por acá, si están de acuerdo, lo comenzamos a hacer para hacer una serie de talleres que nosotros a nivel provincial tenemos previsto cada dos meses. En enero, el día 10, tenemos previsto hacer el primero. Podemos comenzar y ya para el mes de febrero o marzo, ustedes van a ver, no comprueba hacer el diobá. Para que puedan hacer este taller, se puede hacer, pero ya ustedes mirando la obra, para poder verlo. El niño tiene que ser como con vecinos. En vista ACP y ellos mirando para que puedan ser más interactivos, ustedes puedan aprender. Bueno, ven, un aplauso para el Movimiento Usuario en Febrero. Movimiento para aquí, Movimiento para allá, transforma materia organica en abono y violas. Con ingenio y creatividad, los usuarios de violas. Fruto de su movimiento, los tenemos como el viento. En el campo y la ciudad, traerán con dignidad. Desde el amanecer lo abres. Por futuro, con energía renovable. Movimiento para aquí, Movimiento para allá, transforma materia organica en abono y violas. Movimiento innovador, cuidando el medio ambiente. Trapando los residuales, usando sus efluentes. Produce energía limpia. Evitan contaminación. Y trabajan como hermanos. Eliminando lo mal sano que afecta a la evolución. El biogás es un producto de digestión aerobia. Que depende de gases, gases, gases. Que a nuestro planeta copian. Esos gases perjudiciales, los debemos controlar. Transformar y aprovechar. Para el planeta ayudar. Y la voz fuera a limpiar. Con el movimiento de usuarios del biogás. A ver. Movimiento para aquí, Movimiento para allá. Transforma materia organica en abono y violas. Movimiento para aquí, Movimiento para allá. Transforma materia organica en abono y violas. Consustá la mesa yтом de lugares, entonces te quejas. Quepassan como de calma, a aceite y blog años así. La saquería. Vengo a cuidar la cueva. Vengo al chileo, envarse. Y el partido de neur подтHOHikara va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!